Carlo Ancelotti ha recibido esta mañana en Roma el premio Enzo de Arzot Galardón que otorga el Comité Olímpico Italiano al mejor entrenador del año de esa nacionalidad. Tras recibir el premio, Ancelotti habló de su experiencia como entrenador fuera de su país y de su primer año en España. Andar al exterior por un italiano no es tan fácil, creo. He dicho pensando más de una vez, debo decir que la experiencia al exterior, en Inglaterra, en Francia o en España, me ha requirido muchísimo. Y sobre todo he imparado las lenguas, que es una cosa que me rende muy orgulloso porque impararla a 50 años no es fácil. Y después conocer ambientes diversos, ciudades diversas, personas diversas, es todo muy positivo e interesante. Acostumbrado a dirigir equipos al más alto limel, el reciente campeón de Europa habló de su tarea como entrenador y de lo complicado que es aguantar la presión cuando estás en la élite. Sobre la final de Lisboa valoró el gran momento del partido. El gol de Sergio Ramos. Ancelotti es el cuarto galardonado con el premio Enzo Bearzot y el primero que lo gana dirigiendo a un equipo fuera de Italia. Gracias. 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 Gracias.